Y hola que tal, ranita del canal, aquí capítulo y un nuevo video para ustedes Hoy estamos en Keteasico con Alessi, en mi rabito, hola chicos Hola, hola Hola, mira estos vehiculazos que tenemos del futuro, que guapos Mira, mira, mira como de rapo, como de rapo Bueno chicos, nos he traído hoy a un cara a cara en el espacio De verdad, estamos en el espacio, mira todos sus planetas Somos aliens Y eso no es todo, el primero en ganar, entonces este cara a cara se llevará a mil dólares ¡Muchas! ¡Oh, ya voy de primeros, voy a ganar esos mil dólares! Espero que vayas a inviando los mil 50 de banco, papu Patrocinados por el PoneRabito Exactamente ¡Trobo, trobo! Eso ya no me gusta Reto, pasamos, pasamos, pasamos A ver, a ver, vamos a un cambio de auto ¡Hola! Ahora, ahora tenemos tremendísima cañoneta, loco, mira esto ¡Mira la troca, Ando, que cierro en la carretera! ¡Ah, quieta, entero! Bueno, colisionamos en la vía ¡Permiso a los carros espaciales, por favor, señores! Ok, eso me gusta, que me dé permiso ¡Arigato, Saimas! Ahora voy de primero ¡Qué rata, qué rata! ¡Que va primero el gameplay! ¡No! ¡Sucia! ¡Claro! Déjeme pasar, yo no sé conducir ¡Caben al bar, amigo! Esa jugada que hiciste para quedar primero es ilegal Pero, pero, loco, que te estoy viendo, eh, Leti, que te estoy viendo, charla ¡Tarjeta roja para gameplay, tarjeta roja por aquí! ¡Se cayó, se cayó! ¡Y ahora, guau! Mira, este vehiculazo, loco, o sea, es como el que tiene mi tío en margen ¿Este vehiculazo? Alguien dijo, alguien dijo, alguien dijo, alguien dijo, mi culazo, lo que vas a ver es mi culazo ¡No, mamá! ¡Vamos, vamos, como vos! ¡Ah, me botó, cojo! Le di un besito Yo creo que este juego de palabras no está muy bien hecho, que digamos ¡Mira, mira, Leti, me dice, este vehiculo, loco, mira, mira, qué guapo! ¡What the fuck! Pero si es el coche de mi abuelo, loco, ¿qué haces robando en el coche de mi abuelo? ¡Loco, de, 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 de tu abuelo, es el mío, que está en Las Vegas, mira, qué guapo, loco! ¡Mira ese coche, ese desgraciado! ¿Sabes que rima con culazo, putazo, y te voy a dar una tuma? ¡Qué asco, loco! ¡No manches, ahora voy a ser segundo! ¡Alessi, me... ¡Vámonos! ¡Wei! ¡No, me... ¡No, loco, ahora mi vehiculo se le, se le puso el ca... el... la carpa arriba! ¡Ahora no mola! ¡Ahora vas mal! ¡Vamos primero! ¡Uy, es que rabito! ¡Uy, pero cómo me gusta! ¡Ya, pues qué! ¡Un chico, un mal hecho, aplazado! ¡Un grande el rabito aportando al mejor! ¡No, yo sigo en el auto espacial! ¡No, hombre, que a quien la ayude, por favor! ¡Hombre, déjame pasar, asqueroso! ¡No, con la chistruita, bro! ¡Nadie me salió volando! ¡No, la próxima! ¡Nadie se puede con el vehiculo anciano, papuyo! ¡Ya vas a ver, tú no pasarás! ¡Vale, vale, cambié de coche! ¡Y que sepas que ahora tengo un auto enojoso! ¡Quítese! ¡Emilia! ¡Emilia, emi, negociamos! ¡Emilia, emi, negociamos! ¡Gracias! ¡Gracias, papuyo! ¡No! ¡Qué asco, yo no quiero tener esta camioneta y ya todos estén con autos nuevos! ¡Hombre, haber estudiado, emi! ¡Mira, ahora yo mi coche cobre! ¡Qué asco! ¡Ya, rabito, cuida! ¡No, pero no! ¡Y pasa el rabito con el auto de mi bisabuelo, qué asco! ¡Muy el único sobreviviente! ¡Este auto es un milagro, loco! ¡A ver, a rabito lo paso porque es pana! ¡Gracias, gracias! ¡Mira, mira, tú por la izquierda, yo por la derecha! ¡A ti! ¿Te trato? ¡A ti! ¡A cuando voy! ¡Sigo vivo, imbécil, adiós! ¡Ahora sí que sí! ¡Esta es la definitiva, Nulo, pasamos! ¡Mira este truquito, Keply, mira este truquito! ¡Mira este truquito! ¡Voy para abajo y subo para arriba! ¡Bueno, no puedo! ¡No, no puedo! ¡No, hombre, subes para arriba! ¡Estaría raro subir para abajo, ¿no? ¡Sí! ¡Sí! ¡Loco, está mi que tengo! ¡Auto! Amigos, que al otro lado tengo la mamalona! ¡Venga por acá! ¡No, manche, tiene el pinchudo! ¡Ale, sí! ¡Sú, no, no me entierres el pincho! ¡Vamos! ¡What, what, what, what! ¡Me lo esquivo, me lo esquivo, desgraciado! ¡Claro! ¡Pero, hey, mira el lado bueno! ¡Ahora somos todos pinchudos! ¡Dios, de mí, no, 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 no! ¡Aquí solo puede haber un pinchudo! ¡Ay, Dios! ¡Ok, cambio de auto, cambio de auto! ¡Ahora tú eres el pinchudo! ¡Ahora soy el pinchudo! ¡Alguien quiere mi pincho! ¡Oye, nadie, nadie! ¡Oye, entre los amigos no se pincha, eh! ¡O sea, más respeto! Oye, Rabito, pero tú eres lo impulsado, eh! ¡Nadie me pinchaste en la hostia! ¡Sí, con permiso! ¡Con permiso! ¡Hasta luego, con permiso! Oye, Capley, ¿sabes que las personas que acabas de tirar luego se van a convertir en camiones y vendrán a por venganza? ¡Hombre, pero como yo! ¡No, Capley, ¿cómo que andas con una limo? ¿A qué famoso llevas? ¡A Shakira! ¡A Shakira, claro! ¿Qué te pasa? ¡Qué le pasa a los de adelante! ¡WTF! ¡Adiós, Alexi! ¡Es el tipo cuando le dieron la licencia! ¡Maldito desgraciado! ¡El Rabito le gusta estar abajo, eh! ¡Estaba ahí debajito! ¡A vos le paseo! ¡No, no, no, no! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí que sí! ¡Ahora sí que sí, ¿no? ¡WTF! ¡Me persigue el camión pincho! ¡Que los persigo, que los persigo, Papu! ¡Hasta luego! ¡No, no, no! ¡Le voy a portar! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ojo, eh! ¡Le quería hacer una jugada! ¡No se vale! ¡No, no, no! ¡No es la última! ¡Pero si le más los fío! Tranquilo, Capri, tranquilo, que los tiramos, los tiramos. ¡Los tenemos aquí en frente! ¡En vez de ir al puerto, hay que ir contra ustedes perros! ¡Toma! ¡Vámonos! ¡Así, y yo también! ¡Toma! ¡Tú pa' abajo! ¡No me levantaron! ¡What?! ¡La venganza! ¡La venganza! ¡Toma! ¡Oye! ¡Pero Alexi que rampa con rampa no va! ¡Loco! ¡Nos vamos con pasión! ¡Yo me vengo de todos! ¡Yo no describir a nadie! ¡Yo me vengo de todos! ¡Hola, rampita! ¡Rampita! ¡Rampita! ¡Pero por qué me botas, sucio! ¡Denme un pincho! ¡Aquí se está siguiendo el pincho! ¡No, mate! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene el rampa! ¡Adiós! ¡Qué pedo! ¡Oye, Alexi voló! ¡Hombre! ¡Este es el coche de mi figura! ¡A ver! ¡Hola! ¡Vuelan testas! ¡Hasta luego! ¡Y ¡VOLAMOS! ¡No, no, no! ¡Esperate! ¡No le hiciste el vuelo a ese malo! Mira, Capley, mira, 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 ven conmigo, ven conmigo Te voy a dar unas clases de vuelo exquisitas y exclusivas Mira, mira, a ver, a ver, enséñame, enséñame tus clases Te voy a dar unas clasesotas de vuelo Mira, primero agarra el vuelo Después, se lanzas y después, calculas ¡Sí, sí, sí! ¡Vámonos! ¡¿Qué?! ¡Esperate, espérate! ¡Oh, Alexi! ¡Ya no vuelvo a aplicar tus trucos, loco! ¡Otra vez me acabo de ir! ¡Oh, espera, espera, espera! ¡No aparezcan, no aparezcan! ¡Que podemos llegar desde aquí! Mira, 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 mira Saltamos, apuntamos para arriba Pero hay que calcular un poquito Hay que calcular ¡Vamos! ¡No! ¡No! ¡Por poco! ¡Vamos! ¡Llegamos! ¡Pero aquí estoy yo para detenerte, loco! ¡Toma! ¡No, qué asco el pichu! ¡Toma! ¡Ahora sí! ¡Preparados! ¡Ha vuelto la rampa! ¡Va la rampa! ¡Hola, Alexi! ¡La rampa, la rampa! ¡No, espera, es la rampa! ¡Pero, Alexi, estamos en el espacio! ¡Hay que volar! ¡Sigo vivo! ¡Sigo vivo! ¡No, Emi! ¡Vente, Keple, gente! ¡Gente, gente! ¡Pues me voy, pues me voy! ¡Vámonos! ¡Que te cruce, Papu! ¡Aprende más de ciencia, loco! ¡Sí, pues a ver si pasas ahora, eh! ¡Yo no! ¡No te voy! ¡Te voy de frente, de frente, Keple, de frente! ¡Órale, órale, órale! ¡Órale, órale, órale, órale! ¡Órale, órale, órale, órale! ¡Woohoo! ¡Mira qué pedo! ¡Ahora soy un avión! ¡What?! ¡Yo también! ¡Somos aviones! ¡Es verdad, me hubo Alexi ahí! ¿Cuánto le pagaron el juego? ¡Puedo volar! ¡Voy de primero y mira la meta! ¡Mira la meta! ¡Mira la meta! ¡Esto sí es clase, eh! ¡Mira la meta! ¡Mira la meta! ¡¿Cómo?! ¡Me he estrellado contra el suelo, pero he ganado! ¡No! ¡¿Cómo que ha ganado Alexi? ¡No se vale! ¡¿Qué? ¡Vámonos! ¡He ganado! Yo gané el mundial de Qatar No se vale, Alessi Tú jugaste sucio Esos son car Mira, mira, loco Soy como un árabe No tengo un avión privado No tengo un avión privado